Hola, bienvenidos a Encuentro con la Palabra. ¿Cuántas veces en la vida hemos hecho cosas que no queríamos hacer, pero por temor, por miedo al que dirán, por respeto a los demás, terminamos haciéndolas? Hoy te invito a que meditemos esta situación que hemos vivido muchas veces en nuestra vida, contemplando la Palabra de Dios. Comencemos. Encuentro con la Palabra de Dios a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes dice, se entristeció, pero a causa de los convidados no quiso contrariarla. Y fue y terminó haciendo algo que él no quería hacer. Nada más ni nada menos que decapitar a alguien al cual le tenía admiración. Y pensaba que también nosotros muchas veces procedemos de la misma manera. Por quedar bien con el entorno, por el miedo al que dirán. Y si te pones a pensar, son los miedos lo que muchas veces nos mueven a actuar, a obrar así. Miedo al que dirán. No, que van a decir si digo tal cosa o me comporto de esta manera o no hago lo que hacen todos. Esto le suele pasar mucho generalmente a quien? A los adolescentes. Muchos chicos y muchas chicas no quieren hacer un montón de cosas. Un montón de comportamientos que los ven malos, que los ven ajenos a su propia felicidad. Pero por la presión del entorno terminan haciéndolo. Y me refiero sobre todo, sobre todo a, no digo cuestiones leves, sino a cuestiones a veces graves. Que atentan contra la integridad física o moral de los chicos. Dejando muchas veces huellas. Y huellas para toda la vida. Ya sabemos a lo que nos referimos, ¿no? El consumo de alcohol, la promiscuidad sexual, el consumo de droga. O sea, muchos chicos no quieren. Pero claro, como todos lo hacen y si ellos o ellas no lo hacen, quedan como catalogados, como tontos, como personas de ingenuas, como que se la pierden. Y bueno, lo de siempre, ¿no? La tentación del pecado es presentarnos lo malo como bueno. Otro miedo que muchas veces nos lleva a actuar de modo que no queremos es el miedo a que nuestra relación, nuestro vínculo con el otro se rompa, se lesione. Entonces uno prefiere ceder a perder o a lesionar el vínculo con el otro. Que a la larga termina destruyendo la relación, obviamente. Porque uno no puede construir un vínculo con otra persona sobre la mentira, sobre el mal. Sobre el mal no se puede construir un vínculo. Es como construir una casa sin cimientos. Sí, sí, la podés ir construyendo, pero en un momento se cae. Y particularmente este miedo a romper la relación con el otro lo quisiera referir a una situación que cada vez se pone un poquito más intensa que es la relación de los padres con los hijos. Muchas veces hay padres que ceden en todo a los hijos por miedo a que el hijo se ofenda, por miedo a que el hijo lo deje de hablar, por miedo a perder el hijo, por así decirlo. Entonces terminan cediendo con todo. Terminan concediéndole todos los caprichos. Terminan concediendo, haciendo todo tipo de concesiones con tal de que la relación no se vea afectada. Hay que saber decir que no. Y por eso hay que pedirle también la fuerza al Espíritu Santo. El don de la fortaleza. El don de la fortaleza para saber decir no. Para hacer lo que realmente estamos convencidos que tenemos que hacer. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero también pienso, pienso en las palabras del Señor. Que aquel que dé testimonio y reconozca al Señor delante de los demás, el Señor después lo va a reconocer a él. Es decir, darle un poquito también la cara por Jesús. Te voy a contar una experiencia que me pasó no hace mucho con una persona que en una situación parecida. Estaba situada en una circunstancia en la cual no era una circunstancia favorable, digamos, para su integridad física o moral. ¿De acuerdo? Entonces me acuerdo que le explicaba y de pronto el Espíritu Santo me iluminó. Y le dije, che, discúlpame, ¿por qué pensás? Jesús, ante estas circunstancias, ¿cómo se pondrá? Claro, la persona hizo así, ¿no? Reaccionó. Y ahí me di cuenta, qué importante que es no perder la referencia a Jesús. Qué importante que es no perder nuestra referencia a Jesús, a Cristo. Nuestra vida es una respuesta a Él. Pedro también vivió esta circunstancia de la negación de la presión del entorno. Tú eres galileo. No, no, yo no soy galileo. No, no lo conozco, no lo conozco. Tuvo miedo del entorno. Pero después Jesús le dio la oportunidad. Pedro, ¿me amas? Siempre el Señor nos da la oportunidad para volver. Y ahí está donde se juega nuestra respuesta. Muchas veces, Señor, te hemos negado. Y se lo decimos y le pedimos perdón. Y por eso también nos confesamos. Yo me confieso seguido. Muchas veces, Señor, te negamos. Pero también muchas veces el Señor sale al encuentro de nuestra fragilidad y nos pregunta, ¿me amas? Ojalá que le podamos decir, sí, Señor, te amo. Como Pedro, tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y que nuestra vida sea una respuesta de amor. En medio, sí, de nuestras fragilidades, idas y venidas. Pero que en definitiva nuestra respuesta sea Señor, sí. Te amo, te reconozco. Y de hecho, ese Pedro que niega a Jesús tres veces, que lo confiesa después tres veces, termina crucificado. Ahí es donde está el Vaticano. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el altar mayor del Vaticano? Ahí abajo está la tumba de Pedro. Por último, qué importante que es, entonces, el ambiente. Qué importante que es tener un ambiente donde se respire vida cristiana. Qué importante que es generar ambientes de vida cristiana. Qué importante que es la iglesia. Qué importante que es juntarnos. Qué importante que es vivir con naturalidad la fe. Porque eso nos da mucha fortaleza para que cuando tengamos que estar en medio del mundo, porque los cristianos somos personas comunes y silvestres, cuando estemos en el medio del mundo, tener esa fortaleza para dar la cara por Jesús. Sabiendo que hay hermanos nuestros, que no solamente piensan igual que uno, que viven como uno, sino que también rezan con uno. Y eso nos va a dar mucha fortaleza. Mi testimonio personal ha sido siempre ese. Imposible para mi vida ser cristiano si no es en la iglesia. Es en la iglesia donde encuentro el ejemplo, la fortaleza, la compañía, el ánimo, que me permite cada día seguir adelante en medio de este mundo. Que el Espíritu Santo nos dé el don de la fortaleza. Le pedimos hoy al Señor esto. Señor, danos el don de la fortaleza. Y si alguna vez tenemos que pasar algún mal momento, si alguna vez tenemos que decir no para reconocerte a vos, que tengamos esa fortaleza, decir no, Señor. Pero no porque somos moralistas, sino porque somos personas que amamos a quien dio la vida por mí, por vos, por cada uno. Gracias por ver el video.